Me parece maravilloso, y los tengo a ellos, a Amelia, a Nacho, a Nacho y a Amelia. ¿Cómo están? Bien, todo bien, todo bien, Nico, todo bien, todo muy bien. Con un clima muy raro en el gobierno, muy raro, muy raro. No hay confirmación todavía oficial, más allá de lo que dijo Diana Mondino, de la salida de Ferraro. Nadie le escribió a Ferraro, al ministro de Infraestructura. Digo, ministro, porque todavía no fue removido formalmente. Probablemente salga mañana en el boletín oficial, o el lunes, perdón, su salida. Pero bueno, hay un clima en el gabinete muy raro de, nos puede tocar a todos. Es decir, nos puede tocar a todos. ¿Por qué? Porque la filtración que lo acusan a Ferraro, la verdad que... ¿Es una filtración para que se dé esta consecuencia? No, 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 claro que no, Nico, claro que no. De hecho, no lo echan por eso, lo echan porque están disconformes con su gestión. No lo echan por una filtración que el propio gobierno ratificó. Digo, todavía nadie desmintió la frase que yo publiqué en Clarín de Milay diciendo los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Nadie la desmintió, por lo tanto esa frase está claro que es cierta. Por otro lado, pensar que un gobierno puede determinar una fuente de un periodista y que esa fuente es la única es una pavada. Y más cuando es un gobierno que desde que asumió Milay se filtraron todas las reuniones de gabinete. Hasta ahora se filtraron todas. Entonces, pensar eso, pensar que lo echaron por la filtración es ridículo, es ingenuo. E incluso es, en algunos casos, no digo el nuestro por supuesto, pero pensar que lo echaron por eso o decir que lo echaron por eso es ser servil a lo que quiere el gobierno. Hay colegas que dicen, no, no, lo echaron por eso y en realidad Milay no dijo lo que dijo. Un papelón, un papelón. Bueno, ya llame también un mensaje desde el principio del presidente con los gobernadores o al menos con la financiación propia de las provincias. Ya daba algún mensaje de la coparticipación. Yo te voy a decir una cosa. A mí el tema de la coparticipación siempre es un tema álgido y lo ha sido con este gobierno y con todos, todos, absolutamente todos. La ley necesita ser modificada, la ley coparticipación necesita ser modificada, las provincias están pidiendo un reconocimiento. Ustedes saben que ese porcentaje tiene años, ese porcentaje. Y ese porcentaje tiene que ser modificado porque las poblaciones crecieron y las provincias crecieron. Ese es un tema completamente aparte. Yo creo que hay un error político gigantesco en este momento que hace que el gobierno esté perdiendo sus puentes de diálogo. Perdió definitivamente a Pichetto, claramente lo perdió, con lo cual también pierde los votos de Pichetto. Está perdiendo los 23 votos de Pichetto, claramente. El enojo de Pichetto que empezó acá en Rivadavia el otro día con la entrevista con Nocho es mucho más que eso, mucho más que eso. Está el acoso jurídico para saber qué pasó si hay legalidad, si reviste legalidad o no la ley porque hay ahí una sospecha y una denuncia también que tiene que ver con manejos por fuera del Parlamento, en reuniones por fuera del Parlamento y documentos firmados en blanco por legisladores. Pero si querés, supongamos que eso va para adelante. Los gobernadores están enojados y son los gobernadores cercanos los que están enojados. Los que ya están, hay salvo uno o dos, todos los demás están diciendo que está complejo. Y lo que a mí me preocupa sobremanera es que está perdiendo también la voz de Guillermo Francos en el Congreso. Y en este momento está Guillermo Francos en casa de gobierno y Karina Miley en el Congreso. Mientras que Francos debería estar en el Congreso y Karina Miley en casa de gobierno. Y es al revés. Si creen que la solución es voluntarista, ahí hace falta mucha, digamos, la muñeca negociadora. A mí te pueden decir, perfecto, ¿qué logró Francos hasta ahora? Hasta ahora no logró nada. Está claro que no logró nada. Digo, la ley está peligrando. Me parece que se ponen al frente de la negociación de más cercana a Miley porque hasta ahora la ley, si peligra la ley es porque hasta ahora tanto Guillermo Francos como Martín Menem no lograron, no pudieron, no quisieron, no tuvieron las herramientas, lo que fuera, pero no, no pudieron. Tal vez sale la ley, ¿por qué no? Pero hasta el momento no sale. El punto acá, me parece, a mí, es Pichetto tiene toda la voluntad de acompañar. Dijo el otro día, van a acompañar en general sobre los cinco artículos esos que estaban en discusión, no van a apoyar, se plantaron ahí. Pero Pichetto aún, en este contexto, quiere apoyar, quiere acompañar y está planteando, me parece, algo clave que vos decías. Acá no se trata de una ley. La ley puede llegar a salir, va a salir probablemente, van a voltear los artículos más polémicos y va a haber ley y el gobierno va a poder decir, yo tengo ley y como no me votaron esos artículos, voy a avanzar con decreto contra algunas cuestiones. Ahora, el problema son cuatro años, si vos no construís una mayoría parlamentaria, no que te apruebe esta ley, sino un paquete de leyes, como está diciendo Pichetto, vas a tener un problema porque no hay gobierno que resista una negociación ley por ley con el kirchnerismo enfrente, sobre todo. Imposible. Ya no hablemos, junto por el cambio, hablemos del kirchnerismo. El kirchnerismo está con cuchillo y tenedor esperando, ¿qué? Que mi ley le vaya mal en las encuestas, que el ajuste que la gente votó con el 56%, parte de esa gente diga, che, no, me duele tanto ajuste, ¿sabés qué? No, ¿sabés qué? Está mejor antes. Está con cuchillo y tenedor esperando eso, con todo su populismo recargado, para ir contra el presidente. Y hay algo también que a mí me pareció poco inteligente, porque justamente va al centro de la crítica, que es lo que ha dicho siempre mi ley. Ha dicho que está en contra de la casta. Le hace una entrevista a Patricia Janiot, le pregunta sobre el tema de la reelección, que pudo haber sido, casi te diría que podría haber eludido, y le dice a todo el mundo que él está dispuesto, que si las cosas salen bien, está dispuesto a la reelección. No es momento. No es momento. No. Estamos diciendo que le hicieron un paro 40 días y que parece apresurado, mucho más apresurado parece pensar, que el presidente que todavía no termina, que tiene 38 legisladores y 8, 7, ¿no? 7 u 8 senadores. 8 senadores. 8 senadores y 38 diputados. Eso es una ambición política bien de casta, ¿no? Pero ¿y por qué entrar en esos temas? ¿Por qué entrar en esos temas? Yo entiendo, ¿por qué entrar con el tema del aborto y la derivación de la ley? Seguramente le va a servir para la próxima entrevista que tenga con el Papa, y que es una señal, tal vez se lo tomó distinto y a él le sirve porque es una señal para el Papa. Pero hay cosas que van a decir, ¿por qué en este momento, cuando las urgencias para todo el mundo pasan por otro lado? Y para el propio gobierno pareciera que las urgencias pasan por otro lado. Sí, sí, las urgencias de la gente, ahora se enteraron 20% en el aumento del PAN, porcentajes en todos los consumos que tenemos diariamente, ¿no? Y creo que el cansancio, si no se regulan precios en ese aspecto, el cansancio va a terminar siendo el aumento en la gente. Pero no hay regulación. No, tampoco hay un programa en cuanto a, bueno, tratemos un poco de equiparar la situación. Parece un malón fuerte que se vino, no la grande. Total. Y ahí la gente va a empezar a aumentar, pero su disconformidad, que es lógica también, ¿no? Les cuento una pequeña anécdota, una historia mínima de la Argentina que vivimos. Me fui a comprar un sanguchito acá a la vuelta, ¿no? La semana pasada lo compré, sándwiché con coca, 5.000 pesos. Esta vez fui, vi el sándwich, 4.800, y dije, ah, bueno, bajaron los precios. Entonces me lo da y le digo, ah, y la coca, no, no, la coca aparte, la coca de 600. Y digo, ¿cuánto está? 1.700. Ah, sí, claro. Pará, pará, hoy compré la misma gaseosa en microcentro, 1.200. Dije, algo no está bien, menos mal que tenía ese registro. Dije, ¿cómo 1.700? La grande, le digo, no, quiero una chica. No, 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 la chiquita. Salgo y digo, por supuesto, no la compré. No la compré porque la había comprado hoy, horas antes, 1.200. Fui al supermercado, que está acá en la misma cuadra, 800 pesos. Entonces, estamos viviendo una locura. Una cosa no te puede salir más del doble, más del doble. Ah, es imposible. Bueno, yo tengo, vos sabés que yo tengo mi índice, en vez de tener el índice de hamburguesa, yo tengo mi índice de queso blanco, el untable. Sí. Porque es una locura. Sí, sí. Voy otro día a comprar queso blanco, que es lo único que se consume en casa. Queso blanco, 4.700 pesos un pote. Dije, no, che, es mucho, 4.700, es mucho. Claro. Probé en otro lugar, 2.000 pesos. Dale, bueno, sí, bueno. En una cadena. Son unos desgraciados. Ojo, una cosa, eran dos cadenas distintas. Son unos desgraciados. En una cadena, 4.700 y otros 2.000. No, no, esto es loco. Saben qué, se está viviendo una locura tal, que al final vamos a terminar dándole la razón a un sector del kirchnerismo, que decía, eh, pero se aprovechan de los precios. Bueno, en parte yo creo que los comerciantes están desorientados, porque dicen, ¿cuánto me va a costar reponerlo? Pero una cosa es eso, y otra cosa es cobrar al 100 un mismo producto. Estamos hablando de un producto, aparte que es archi mega recontra conocido, es decir, que sabés cuánto cuesta. Yo les confieso, menos mal que había comprado hoy. El sándwich que ven acá a la vuelta es caro. Pero menos mal que había comprado hoy la gaseosa, que tenía el registro, si no capaz que la pagaba. ¿Por qué? Porque en ese momento capaz que la pagaba. Digo, como no hay precio, no hay precio, no hay precio, entonces... Estaba viendo un trabajo que hizo una consultora interesante sobre qué cosas dejó de consumir la clase media, ¿no? Qué cosas ya no consumió. Nos reíamos recién, nos reíamos, no. Las redacciones son los lugares donde uno habla de todos estos temas todo el tiempo. Las redacciones es el primer lugar donde se informa. Hablábamos sobre, la gente no compra más una opción de facturas. ¿Qué compra una opción de facturas? Misil Santos, el único. Los domingos. No, pero en general la gente compra, o por unidad, dos, tres, o lo que sabe que va a comer. Olvíate eso de tener una opción de facturas y que le queda dando vueltas por ahí. Nadie come una opción entera. Si son dos, tres, cuatro personas, por ahí, pero al revés. Y hay un montón de cosas que se han dejado de consumir, de cosas que... Ir a comer, por ejemplo. Sí, se nota mucho, muchísimo. El que va, sale con un plan amoroso, o amigos, o cada uno paga su parte. Ahora, que de una sola billetera salga el pago para todos, eso significa estar por arriba de cuatro, estar por arriba de los cien mil pesos para ir a comer. Total. Y así un montón de cosas. Entonces decían, bueno, que es la clase media, está dejando de hacer eso. Igual, a mí, digamos, eso me preocupa, me tiene como a todos, pero yo no le voy a quitar la mirada sobre el tema de la inseguridad. No la voy a quitar. No quiero que me entretenerme con otros aspectos que no sean el tema de inseguridad. Y yo no veo que los hechos, y después hablaremos de uno de los hechos que pasó en Castelar anoche, en Mis Pagos, no veo ninguna certeza de que nadie esté diciendo nada. Nada. Nadie habla. ¿Por qué crees que pasa? Digo, porque pasó en tu zona, ¿no? Vos dijiste en Castelar. Que debe haber hecho inseguridad también. Hay montones de hechos de inseguridad en Castelar. ¿Por qué? Porque esto no pasa hace un mes, hace seis meses, hace seis años. Y nosotros lo que vemos es que ahí hay poca prevención. Vos no ves policías en Castelar. Es una residencial, a veces uno, todo lo que quieras. Vos no ves policías en Castelar, ¿eh? Y los robos son cada vez más violentos. Esto que pasó anoche, que mataron a la mujer. ¿Dónde están patrulleros de Kicillof? Yo no los veo. La cantidad de patrulleros, la inversión en seguridad, esa inversión falopa que dice que no hacen una inversión en seguridad. La seguridad es un desastre en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está todo eso? ¿Vos sabés qué? Algo que me... Para la mujer que mataron, la mujer de Castelar que mataron, que llegaba a su casa a las once de la noche, que no se llegó a sacar. Ustedes lo vienen escuchando a lo largo de todo el día. Sí, pero ¿dónde está la seguridad? No hay seguridad. ¿Sabés qué? En Florencio Varela... Las historias mínimas ya la vivimos, ya sabemos todo lo que vive la gente. ¿Dónde está la política? Sí me parece. El Estado presente. ¿Dónde está? Están ocupados en la marcha, están en otras cosas. La marcha, en la vez de la victoria, la estupidez de siempre. No están con la gente. La patria está en peligro. ¿Dónde está? No están con la gente. No están con la gente. No están con la gente y ni están con los policías tampoco, a los cuales les deben ponerle los salarios como corresponde y darles capacitación y darles armas y darles autos. Porque los policías te dicen la otra cosa, que no tienen nada. Me diste bien algo. Son Alanuz. Patrullero destruido. Un patrullero, un auto destruido. El auto se quedó en la esquina de mi casa. Se quedó el patrullero. Tuvieron que bajar los dos policías. Un oficial y también una mujer oficial. Tuvieron que empujar. Era una situación, pero vi una imagen penosa total. Empujar. Como no vieron que arrancaba en el medio de la calle el patrullero, tuvo que abrir el capó como si fuera un mecánico. Claro. Bueno, era un mecánico disfrazado de policía, parece. Y ahí arrancó y siguieron con un motor que vaya a saber cuánto va a durar. Una imagen degradante. Y mirá que Alanuz tiene su propia policía, que fue a través de los distintos gobiernos que tuvo la intendencia. Pero fue una imagen, la verdad, que no me la saco a la cabeza. Si pasaba algo en la esquina. Había policías, pero estaban diciendo mecánicos. Tremendo, de terror. De terror. En Florencio Varela, les quería contar esto, que me hizo entristecer muchísimo. En Florencio Varela, un nene entró anoche a una escuela para robar una caja de té, una leche en polvo y un par de cosas más para comer. Lo detuvieron. 12 años. 12 años y vino, se movilizó la policía, lo detuvieron. Yo no digo que... Esperá, vamos a ser claros. Yo no digo que el delito tiene que ser mirado con vista gorda. 12 años y estaba robando una caja de té y una leche. Y los demás, ya está la fiscalía, ya lo pusieron a resguardo en un lugar... ¿A resguardo de qué? ¿A resguardo de qué? Pero te digo, 12 años por robar una leche y una caja de té. ¿Y qué pasa con los peces gordos? ¿A esos dónde los ponen? Y esos sí que son ladrones de guante blanco y guante fuerte. La provincia de Buenos Aires tendría que... La oposición en la provincia de Buenos Aires creo que está un poco dormida. Que es la que tiene que apuntar porque el tema de la inseguridad ya ha superado toda posibilidad de mirar para el costado. Pero yo tampoco veo intimaciones. No veo que estén en la provincia de Buenos Aires pidiendo y exigiendo que vaya el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires a contestar a la legislatura. No lo veo. No, no, no. Totalmente. Igual. Bueno, chicos, los dejo con su programa, así que buen fin de semana. Ami, te veo mañana tempranito. Mañana nos vemos, compartimos la mañana. Sí, sí, a partir de las 8. Buen fin de a todos. Gracias.